Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez Gaby no ha aprendido nada y va a tratar más de evolucionar debido a la derrota que tuvo contra el Kuntank el cual es bastante fuerte y tiene dos Staps de tipo planta uno para Pokémon pesado es decir mayor peso con mucha diferencia de peso con mayor peso que ella y Mega Taps para recuperar su punto de salud Gaby que nada tiene, no ha aprendido nada nuevo Carla le enseñe el ladrón pero de nada sirvió contra este Abra, este Calabra que fue bastante rápido Mr.MO no cuenta, Mr.MO ya tiene dos MO corte y golpe roca Zetting no ha aprendido nada de momento, bueno ha aprendido ruedafuegos tras derrotar a Skuntank Tami por otra parte no ha aprendido nada nuevo y ahora vamos a continuar en el camino de las bicis esta vez nos dejamos llevar por el viento y nos vamos a luchar mira por donde vas o estas buscando bronca ok bueno vamos a luchar vale, vale casi miro saca a Fonita y yo saco a Gaby vaya suerte que tuvo Gaby con los oponentes pero tengo a Zetting así que tampoco hay problema esta vez decidí colocar a Zetting de primera para así levelear un poquito y así aumentar la mitad para evolucionar vamos con Zumba de rocas mejor no me arriesgo con ruedafuegos ultra puñón quizás pero es más cepillo Zumba de rocas no se hace látigo Tumba de rocas y y Ponita cae y y y y y también ganar experiencia tanto esfuerzo para nada Es obvio que no va a evolucionar Tú tienes una Bici, yo también ¿Tienes Pokémon? Yo también Sí, lo que tú digas Entonces Vamos a luchar contra Talina Que tiene un Starly Y yo saco a Gaby Oh, vaya suerte que tiene Gaby con los oponentes Voy a cambiarla a Gaby Y que tená Ataqueala Lo recibimos de muy buena manera Y vamos con Chispa Y le damos un golpe al Starly Igual la hemos derrotado Y listo Bonita No hay problema porque Todos los ataques que tenemos son neutros Voy a usar carga Puede bajarnos el ataque que quiera Pero con carga ya Tenemos más poder de Chispa Y encima aumentamos la defensa especial Lo cual pueda aguantar las partes Bueno La caja también Pero Bueno Vamos a ver Qué tan potente es la Chispa Después de la carga Después de cargarla Acabó con Bonita Pero Compensa Paralizándola Garbite Tená Culmina Con Placaje Y Derrotada Bonita La culmina Con un placaje Y Casi aumenta el nivel Oh Vaya Parece que Me he caído De mi bici Bueno No pasa nada Seguimos Bajando Sería tentador De evitar A todos Los entrenadores Tu bici Es de Esas que Tienen marchas Déjame ver Cómo te manejas Con ella Bueno Más bien Es una batalla A Pokémon Pero Vale Espero que Que Gaby Sea un Con los que Gaby pueda lidiar Nah Gracias ¿No? Pero bueno No está de todo Perdido No te conviene Vuelve aquí Y saco a Garbite Tená Le bajamos el ataque A estarle Y con un chispa Supongo que Habría que Que puedo acabar Con él Chispa Y Vamos a ver Si lo pulmina O no Tiene que hacerlo Es por de todo Es tipo eléctrico Y está A bajo nivel Y listo Y aumenta el nivel Aumenta el nivel 20 Esta rabia Nos intimida Pero me da igual Supongo que Puede Utilizar Doble equipo Así que No me voy Con carga Y De una Me voy Con Chispa Probablemente Le dejen rojo A estar Había debido A su intimidación Pero nada Del otro mundo Ah no Lo pulmina igual Vale Hogar Dice Nada Tiene mucho ataque O esta rabia Tiene muy poca Defensa Física Ah No lo leí Por la explicación Y ahora sí Bueno No creo que sea Tan importante Leerlo Y Nos pasamos Completamente De ellas Y sí Llegamos A nuestro destino Y ahora sí Nos vamos Por estos Árboles A cortarlos Mi stremeo Va a usar corte Y por supuesto Me voy Ahora sí Mi stremeo Necesita La stremeo Necesitaré Para la stremeo Vamos a tener Unas batallas Verdad que no puedo Escapar No pasa nada Y por esta Vamos a tener rocas, no falles bueno voy a escaparme, listo, me echo unos repelentes para no perder tiempo con batallar contra pokémon salvajes, claro anti quemar lo cual puede ser genial, voy a ver cuánto amistad tiene Gabi bueno, todavía no se le ha subido todavía, pero hay que tener, hay que tener paciencia vaya zape piedra, digo, una pokeball ya por fuera de cámara podré luchar contra los entrenadores, pero por ahora no y este montañero se, ya ay, qué susto me has dado ya se me pasará, luchemos dije que iba a evitar algunas batallas posibles aquí y este da la vuelta blander saca ony al fin un oponente con el que Gabi puede supongo que el palazo le puede, puede ser muy poderoso ni desarrollo, ni nada puede del estilo efectivamente y listo otro ony otro hierbalazo y ony cae y listo ganamos me admira tu potencia bueno no sé qué pero bueno wow entramos a una a un lugar secreto de la cueva extravido oh oh tengo un plan voy a ver si ah por suerte tengo miel a ver si atrapo un gibul oh oh no por ahora no puedo atrapar un gibul lástima necesitaré necesitaría fuerza nada pues nada vamos a seguir lástima nos hubiera encantado con el gibul ahora sí nos vamos a esa cueva sé que necesitaría destello pero bueno vámonos vamos para allá sale bronzor al campo bronzor al campo de batalla y saco a gaby a gaby también al ser tipo lucha pero al ser tipo fuego basta y nos mete rayo como puso pero bueno eso sí es vamos a la que no se hiera a sí misma y lo hace vaya suerte que tengo la de juego al fin la efectúa y la que y lo que más de lujo no como que necesitaría fuerza para así atrapar a gibul y ahora sí vamos con un trapuño que no está confusa un trapuño a ver si acaba con bronzor cosa que lo hizo y ahora sí vamos con más repelentes con un super repelente y ahora sí yo pensé que que como que necesitaría fuerza la de mi opuesta para poder ir atrapar a gibul que esa es la juega sabío y ahora sí ah no seguimos para la izquierda golpe roca lo he jugado varias veces al pokemon diamante y lo tengo de memoria el camino a seguir creo espero nos vamos seguimos ah un objeto puerta huida que nos viene que ni pintado en caso de que estamos en un apuro vamos golpe roca también podría esperar a saca para ir para ir atrapar a un gabite hay dos parece que no es el camino o sí seguimos ah bueno se nos acabó el repelente si hay que luchar hay que luchar es lo que toca si me lo temía seguramente la miel no sirve para las pruebas es un poco arriesgado pero vale vamos espero que no nos cauce como si no nos cauce solución muy eficaz pero no nos causa mucho daño vamos a ver rueda de fuego no le causará mucho daño por tener una buena defensa no lo pulmizará que diga pero no duerme vaya pesado que es y lo peor es que acertó vamos a despertar a Seldy oye dije a Seldy no a Carla Carla aún está despierta te pone muy pesado con esta no si tuya mejor huyo y voy dejándolo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subí videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a mati309 mati309 matsuyungamer garbi7na wland carla velasquez joan samir lópez hurtado y techjack gameplays muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego las chau ¡Suscríbete al canal!